La región se desarrolló con absoluta normalidad durante el paro. Fue la evaluación que entregó la intendente a Luce Benzberger, quien aseguró que todos los servicios públicos funcionaron con normalidad. Sin embargo, en Iquique varias reparticiones debieron trabajar con turnos éticos, entre ellos el servicio de impuestos internos, el registro civil y la dirección del trabajo, lo que para los representantes de la CUT demuestra un 90% de adhesión. La región se desarrolló con absoluta normalidad, todos los servicios funcionaron, la gente pudo trabajar también sin mayores problemas, hubo, se realizó la marcha que estaba autorizada, ¿no es cierto?, que reunió, según la información que nos ha entregado Carabineros, cerca de 1.800 personas cuando se congregaron todos ellos acá en la Plaza 21 de Mayo. Sin ningún incidente, más que tres detenidos que informó Carabineros, algunos por desórdenes de ellos y otros por tema droga, andaban portando droga. También tuvimos un incidente con una toma de un colegio, pero aparte de eso la locomoción, los taxistas y en general todos los servicios funcionaron adecuadamente. Un paro y movilización que para las autoridades no cumplió con su objetivo, sin embargo, para los analistas el objetivo era llamar la atención del gobierno sobre los problemas en la educación y el trabajo, por lo que el objetivo estuvo 100% cumplido. Que la CUD se cuelgue de las demandas de los estudiantes no tiene por qué estar mal, quiero decir, está entrando dentro de lo que es una coyuntura de movilizaciones que hay en el país, por tanto no hay que despreciarlo. Lo mismo que cuando la movilización de los pingüinos, la oposición, que en este caso era la Alianza por Chile, llamaba a la movilización de los estudiantes, quiero decir, eso es algo que dentro de la política o de cómo se van expresando las coyunturas se realiza, por tanto no creo que sea algo que evidencie o no el llamado que hace la CUD. Según Antonia Santos, las cada vez más multitudinarias marchas evidencian el descontento de la población hacia estos temas sociales. Y la calle es un sitio que en democracia es legítimo para expresar el descontento. Lo que hay que escuchar es la respuesta que da el gobierno y no negarse a algo que está sucediendo, que lo niega. Y el descontento está instalado. Y el movimiento de los estudiantes es un movimiento que lejos de disminuir, por un desgaste en el tiempo, se ha mantenido. Y la demanda sigue manteniéndose, por tanto, yo creo que no habría que hacer cuentas tan alegres de no han conseguido los objetivos, sino pararse un poquito a reflexionar cuál es el fondo de las demandas que se están expresando. Las demandas se están aumentando porque no han sido atendidas en su momento, explicó Santos, siendo que el presidente Piñera habló durante su campaña política de revolucionar la educación, entre otras cosas. Además, el incremento en la violencia luego de las marchas en Santiago es una constante que para Santos también debe ser analizada. Porque la violencia se expresa de distintas formas. Hay una violencia que es manifiesta, hay otras violencias que son simbólicas. Y yo creo que en Chile se arrastra ya un tipo de relaciones sociales que están muy penetradas por esa violencia simbólica, ¿no? Por esa segmentación del espacio, por esas diferenciaciones de situaciones socioeconómicas. En fin, hay que hacerse cargo de eso. Por eso la violencia está evidenciando la crisis en la educación, indicó Antonia Santos, además de la forma en la que los establecimientos educacionales trabajan con las carencias sociales de sus alumnos, siendo superficial hablar de que están solamente cometiendo vandalismo.